Gracias por ver el video Y ya en el estadio acompañaremos al equipo corazón Llegan las burristas con todas las barras Vamos a animar a nuestra corporación Agitando las banderas con mucha algarabía Porque en el estadio todo es alegría Salen los muchachos de la corporación Empezó el partido con gran emoción Vámonos de fútbol y ya en el estadio Acompañaremos al equipo corazón Llegan las burristas con todas las barras Vamos a animar a nuestra corporación Y jugando bien al fútbol pero sudando la camiseta Porque en Cortuloa al contrario se le respeta Gol de Cortuloa, gol de la corporación Con rotundo aplauso responde la afición Vámonos de fútbol y ya en el estadio Acompañaremos al equipo corazón Llegan las burristas con todas las barras Vamos a animar a nuestra corporación Apoyemos el equipo, un sueño hecho realidad Con toda su directiva son orgullo de nuestra ciudad Arriba Cortuloa, que viva la corporación Es el grito unido de toda la región Vámonos de fútbol y ya en el estadio Acompañaremos al equipo corazón Llegan las burristas con todas las barras Vamos a animar a nuestra corporación Gol de Cortuloa, gol de la corporación Gol de Cortuloa y el grito de la afición Gol de Cortuloa, gol de la corporación La fiesta se prendió ¡Que viva Cortuloa! Gol de Cortuloa, gol de la corporación Gol de Cortuloa y el grito de la afición Gol de Cortuloa, gol de la corporación La fiesta se prendió ¡Que viva Cortuloa! ¡Epa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video